Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos al programa número 74 ya de novedades comiqueras con algunas cositas, pero dos recomendadas muy muy lindas, así que sin más dilaciones vamos con las novedades en manga de esta semana. Y del anime al manga Goku, Shufudo, Yakuza, Amo de Casa, el número 5, Shumatsu no Valkyrie, el número 4, la Perfect Edition de The Legend of Zelda, el número 5, los números 0 y 6, de Shujutsu Kaisen, del gran Akutami Naruto, el clásico ya de Kishimoto, en su número 20 y Gran Blue Fantasy, el número 5. En cómics occidentales, además de las recomendadas que les voy a mostrar hoy, solo salió Wonder Woman Guerrera, que es otro de los libros dentro de DC para adolescentes que acá mismo pueden ver la tapa. Y avanza y avanza y avanza, Noches Oscuras, Death Metal, salió el número 2, esta es la edición B, que es la edición de la tapa de la banda musical, en este caso la edición de Ghost, y seguimos avanzando con esta historia de Snyder y Capuyo, que en este caso abarca el número 3 y el Gaibook. ¿Qué es el Gaibook? Es la guía de las diferentes secciones que este nuevo mundo aborda, una vez que nos metimos de lleno en la saga, en el número anterior, empezamos a entender dónde están todos los grandes personajes de DC, en qué situación se encuentran y comienzan a perguinearse los primeros planes y además esos encuentros que tantas cosas lindas nos dan. Para quienes sean fanáticos y fanáticas de los velocistas, en este número finalmente se da el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida, que es Jay Garrick, Barry Allen y Wally West, se vuelven a encontrar luego de muchísimos años sin hacerlo, así que es algo que se empieza a ya armar y que luego en un especial va a tener su explosión total, y quienes amamos a los velocistas, les puedo asegurar que se nos va a caer un lagrimón, Noches Oscuras, Dead Metal, el número 2 que salió esta semana, esta es la edición de la tapa de la banda, que en este caso es Ghost, pero está obviamente la tapa regular, que gracias a Omnipress la pueden encontrar en todas sus comiquerías amigas. Y en la noche más oscura pueden pasar muchas muchas cosas, pero siempre va a brillar la luz de la esperanza Green Lantern, Ocaso Esmeralda, un libro que muchos y muchas estábamos esperando sin saber que lo estábamos esperando dentro de Esenciales DDC, que es lo que vamos a ver acá, si ustedes siguieron al pie de la letra de todos los libros de la muerte y resurrección de Superman, que se terminaron de editar hace muy muy poquito, en el reinado de los supermanes descubrimos que Mongul se lleva puesto Coast City, la destruye completamente, la ciudad de Hal Jordan, el Green Lantern de la Tierra que ha destruido, y acá lo que vamos a ver un poco es las consecuencias, que sucede en la psiquis de este personaje, que de alguna manera siguiendo esa lógica y mitología de Star Wars se termina pasando al lado oscuro. Lo bueno de este libro escrito por Ron Mars, que después obviamente se quedó con el título y escribió muy lindas historias sobre Kyle Reiner, es que no solo vamos a ver los tres números que corresponden a Ocaso Esmeralda, sino que los primeros números de Kyle Reiner, como para entender quién es este nuevo Green Lantern y qué historias nos va a deparar. Esto es Green Lantern Ocaso Esmeralda, que gracias a la gente de Omnipress ya, ya pueden encontrar lleno de nostalgia en su comiquería amiga. Y tengan en cuenta, y tengan en cuenta si compraron el tomo de Ocaso Esmeralda en Meridiana Comics, van a haber encontrado este, que es un lindo dossier que escribí, que con esta luz no se lee nada, y aparte está bueno para darles un poco de cosa para que lo vayan a comprar. Básicamente, muchas gracias, como siempre, a la gente de Meridiana Comics, que me pone al tanto de lo que pasa, y que siempre me dice, che, salió esto, esto, me pidió ser parte con este dossier, ahora se viene un nuevo dossier con la salida de Batman Hash, pronto va a haber novedades, meridianacomics.com, si quieren pueden ir a comprar virtualmente, todo, todo el catálogo está ahí, y se evitan de hacer la cola en la galería, ahí frente al Parque Rivadavia, en el Bello y Coqueto, Barrio de Caballito, en la web pueden comprar, agarrar su bolsa, irse y tal, como siempre. El canal le está cada vez yendo mejor, yo no me voy a hacer el bobo con eso. Estamos ya teniendo dos o tres suscripciones nuevas por día, que para mí es un montón, va subiendo. Estamos cerca de cumplir con el objetivo de los mil suscriptores. Es un logro muy pequeño, y sí, si yo tampoco es que estoy explotando, que es una locura total, pero la única manera de que esto pase, y que atravesemos esa barrera, porque van a venir un montón de sorpresas con eso, necesito de su ayuda. Con tu suscripción, con tu me gusta, con tu comentario, con tu compartida, todo eso me ayuda para saltar el fucking algoritmo de YouTube. Todas las semanas hago uno o dos contenidos. La semana pasada hice un vivo de una hora sobre los premios Oscar, que pueden ir a ver y disfrutar, pero más que eso no puedo hacer, necesito de tu ayuda, así que se agradece mucho. Por favor, por favor, aunque las fuerzas oscuras te dicen que no pasa nada, que la vacuna te mata, y que se puede ir a los colegios así, y llenarse las puertas de los establecimientos de gente y tal, cuidémonos. No solo por nosotros, y por nosotras, sino por nuestros seres queridos. Así que, sin más, nos vemos la semana que viene. Chau. Bueno, espero que les haya gustado el video. Mi nombre, como siempre les digo, es Elena Aguilar. Acá abajo encuentran mis redes, se pueden suscribir a mi canal acá mismo, y al costado van a ver los últimos videos y algún video que elige YouTube, porque el algoritmo de Skynet lo puede todo.